Con todas las virtudes para los triunfos Humildad, talento, belleza, juventud, encanto, dulzura, ternura Ella es A y B Guamán Guamandina Ayacuchana triunfadora Llevando su sentimiento y sus canciones al norte, el centro y sur del Perú Hoy decidí no buscarte nunca más Hoy decidí no buscarte nunca más Te descubrí saliendo con otra, mi corazón sangra de dolor Te descubrí saliendo con otra, mi corazón sangra de dolor Nadie, pero absolutamente nadie Merece tus lágrimas Y quien las merece, nunca te hará llorar Este es mi canto que nace desde lo más profundo de mi corazón Y a seguir triunfando A y B Guamán Con la calidad y garantía de PIPA Producciones Hoy decidí no buscarte nunca más Hoy decidí no buscarte nunca más Y yo te encontré pensando en otra, mi corazón sangra de dolor Yo te encontré pensando en otra, mi corazón sangra de dolor Resígnate pues corazón, olvídalo ya corazón Ese amor no es para ti, otro amor tú bailarás Resígnate pues corazón, olvídalo ya corazón Ese amor no es para ti, otro amor tú bailarás Y como baila Diego Yusbaki Maiko Lataucusi y esposa Celia Flores Esa vuentecita, esa vuentecita, esa bobinita corazón Si o no, el libro no es Robert Yamoja Y que baile, que baile, que baile Y que goce, que goce, que goce Esa gente maravillosa de Abancay Andaguaylas Y todo Arpurema Los amigos de Guanta, Alamar Sucre, Parinacochas, Pauca del Salasara Todo Ayacucho Y con la garantía de estudios Rolando parió la Lima, Perú Se escucha bonito, se goza mejor Sí, así, así, sí, sí Y... 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 Gracias por ver el video